New York, 29 de diciembre del 2020, Arequipa, Perú, 29 de diciembre del mismo año, Universidad de San Agustín. Las distancias desaparecen cuando las generaciones se quieren comunicar. Hace unos días, tomaron conmigo contacto un grupo de jóvenes para dejarme saber el gran honor de haber sido elegido para que su promoción lleve mi nombre. Me emociona profundamente como maestro que he sido de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, de la que he de ser. Mi carrera como pintor ocupó gran parte de mi tiempo, pero siempre hubo un espacio para dedicarme a la docencia y así no perder contacto con las nuevas generaciones. Mi profesión como pintor de oficio tuvo muchos escollos en el camino por defender mi derecho a someterme a una estricta disciplina académica. Desde que inicié mi investigación como estudiante, estuve convencido que el mejor compañero y mejor mecenas que sostendría mi carrera serían mi buen oficio, el cual fue fruto de incansables noches y días de investigación de los recursos plásticos. En esa época, muchas tendencias y modas en la plástica irrumpían por esos tiempos. Pero yo nunca perdí mi objetivo, el de graduarme como un pintor profesional provisto de todos los recursos que da la academia. Jóvenes pintores, no hay mejor vanguardia que sus experiencias de vida, ya que en ella, ella será la que gestará su propia filosofía de la cual nacerán sus obras. Después de la ceremonia de graduación, se abrirán las puertas de la universidad para que cada uno camine hacia su destino. Es aquí cuando recién empieza la gran aventura de ser artista. La incertidumbre y el entusiasmo serán sus compañeros de viaje. La incertidumbre que es la madre de la creación y el entusiasmo para llevar a cabo y adelante los proyectos que tenga. Jóvenes colegas, nunca permitan que nadie dirija sus creaciones ni obedezcan a imposiciones. Hoy, la gran escuela de Bellas Artes de Lima está tomada por una cúpula de manipuladores. El gran oficio que era la mística de la histórica y centenar escuela la han convertido en una fábrica de pseudo-teóricos que obedecen consignas para producir un arte parametrado que pretende llamar arte contemporáneo. Celebro con entusiasmo la inauguración de su exposición colectiva de fin de año en los salones de la universidad. Confinarte me agrada ese nombre que han elegido ya que está dejando testimonio del momento trágico e histórico que se está viviendo en condiciones de confinamiento para proteger sus vidas. Queridos estudiantes desde mi taller aquí en Nueva York les envío un gran abrazo y mis mejores deseos para el desarrollo de su carrera como artistas plásticos. Suerte, colegas.